Bueno, continuamos con el ciclo de entrevistas desde la rural, desde el stand de agritotal.com. En esta oportunidad estamos con el diputado nacional, Eduardo Madeo. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Eduardo, renovando banca, candidato, ya en campaña, ¿cómo ves este año tan particular? Un año donde la economía se empieza a, no sé si a complicar, pero hay ciertas luces de alarma. Y dentro de una campaña electoral, ¿cómo creen que puede afectar el proceso eleccionario a todo este contexto? Este es un año de cambio, es un año que va a separar dos etapas. Porque por un lado la presidenta creo que ha llegado a un límite, ¿no? Entre sus dificultades administrativas, su incapacidad administrativa, pero sobre todo su incapacidad para dialogar, para escuchar, su terquedad y su cerrazón, está generando más problemas que lo que ella misma puede manejar, ¿no? Nos estamos quedando sin trigo, ¿no? Tenemos el problema de la inflación, no lo puede controlar, comete errores permanentemente, como lo de Milani, lo de Ricardo Jaime, etc. Entonces es un momento crítico de la Argentina, una elección muy importante, en la que esperamos que la avalancha de votos le diga a la presidenta, señora, tiene que frenar. Yendo a lo económico, lo económico le está jugando en contra. Le está jugando en contra, y en particular en el campo, ¿no? Lo de la harina es casi como un ícolos, un símbolo de la actitud de ellos frente a los productores, pero también con las otras producciones, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con el trigo, particularmente, hoy en día el gobierno habla de especuladores, de grandes exportadores que están especulando, que si sacan el látigo o no sacan el látigo. Entiendo que políticamente quizás pueda ser una herramienta, pero ¿usted cree que en algún momento van a recapacitar sobre algún tipo de las medidas? No, no, no porque la presidenta cree que la realidad es una conspiración. Ella está convencida que la realidad, lo que pasa cuando no es lo que ella quiere, cree que es una conspiración. Y eso es como en la vida, o sea, no hay cosa peor que negarse a ver la realidad. Pero no es solo lo del trigo. El año que viene, yo estaba haciendo mis propios números ahora, la campaña viene muy ajustada en serio. O sea, para la zona del oeste bonaerense, está hablando de rendimientos de indiferencia para el maíz de 75 quintales. O sea, es jugarse todo a 75 quintales. Y además, otra vez, el tema de la incertidumbre. La presidenta no entiende mucho de economía, más bien no entiende nada. Y una de las cosas que no entiende es que no hay sustituto para la confianza, el sentimiento de largo plazo para que la gente invierta. ¿Por qué el campo, aún después de un año de seca o de inundación, vuelve a invertir? Porque dice, me va a ir mejor en el futuro. Ahora, si la perspectiva es, me va a ir mal, no invierto nada. Y la presidenta no lo entiende eso. Moreno no sabe nada de economía. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, sí, es un año muy importante. Es un año de cambio. Es un año en el que yo creo que hay que llenar la urna de votos para frenar a Cristina. Yo, de hecho, mi lema es un millón de votos para frenar a Cristina. Tenemos que ponerle un freno. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la oposición, la oposición hoy se muestra quizás bastante polarizada. No polarizada, sino atomizada, sería la palabra. Ahora, ¿ustedes creen que ante un escenario favorable a la oposición o desfavorable al kirchnerismo, dentro de lo que es proyectos dentro del Congreso, pueden llegar a generar un cambio de rumbo? Yo espero, espero que las personas que hoy día se están presentando con algunos candidatos kirchneristas adentro de la lista, cumplan con el compromiso con el votante. Yo, de hecho, me he presentado sin ninguna persona con antecedentes kirchneristas, pero Massa y de Narváez tienen varios en la lista. Y yo creo que lo que es muy importante para volver a juntar a la oposición es que nadie se dé vuelta. Yo no quiero pelearme. Lo que quiero decir, ya nos hemos peleado mucho tiempo, estos cuatro años estamos hartos de peleas. Pero lo que quiero decir es, pongámosle un freno. Digo, señora Presidenta, Moreno se tiene que ir. Señora Presidenta, tienen que frenarse las intervenciones sobre los mercados. Señora Presidenta, no puede meterle más la mano a la justicia. O sea, frenele este tema. O sea, 5, 6, 8, obviamente el tema de la reelección y la constitución, pero 5, 6, 8, 10 puntos en los que hay que cambiar el rumbo. Y para eso hay que tener cuidado con el tema de, bueno, vamos a conversar, porque la Presidenta no conversa, ella atropella. Clarísimo. Yendo quizás ya a su actividad personal, al tema de que usted es productor agropecuario, me interesaría que nos dé su visión en cuanto a lo que tiene que ver a cómo ve la campaña que viene. Ya algo nos adelantó. Pero, ¿cómo cambia, cómo cambiaría su proporción de fina, gruesa, dentro de la gruesa, maíz, soja, en base a cómo viene la campaña? Yo no hago fina, por diversas razones, pero el tema más fino ahora es el maíz. O sea, más fino en términos de límites. A pesar, tuvo buen precio, pero a mí personalmente en La Pampa me impide producir el problema de mi costo de comercialización. Mire, yo administro el campo de La Pampa desde el año 92, un montón de años. Históricamente mi costo de comercialización estuvo entre el 25 y el 28 por ciento. Este año 40. Listo. Se acabó. Se terminó. Pero mire la trampa en la que estamos metidos. A ver, yo qué digo, bueno, voy a transformar grano en proteína para salvar el flete, engordo aves, cerdos, novillos o hago, no sé, sucaritas. No lo voy a hacer ahora si no tengo un horizonte. Porque tengo que invertir mucho, me tengo que endeudar, para que mañana Moreno diga que no le gustan los pollos o me haga algo con los cerdos. Ahora, si yo tengo horizonte, si yo sé que me van a mantener las reglas de juego durante no sé cuánto tiempo, yo me zambullo, yo me juego. Pero el problema que tengo es un problema de perspectiva. Obviamente no voy a dejar de producir. La presidenta tampoco entiende, y Moreno menos, y Jaguar no existe, que si usted tiene el tipo de cambio planchado y tiene inflación interna, eso le hace aumentar los costos y le consume la rentabilidad. Sume a eso el tema del costo del gasoil, los problemas con la infraestructura, y va a tener una campaña complicada. Así que no voy a dejar de producir, pero va a ser una campaña finita, para decirlo menos. Sí, se sigue completando el proceso de sojización que tanto de no están. Totalmente, totalmente. O sea, obviamente que tengo que cuidar mi campo, mi tierra, pero este año va a haber poco maíz y mucha soja. Clarísimo. Muchas gracias, Eduardo. Gracias.